Y es que esos cursos son el principal coto de casa de la secta para sus víctimas que ya están organizadas en tres continentes. Ellos aseguran que en la cienciología no solo han perdido su libertad individual y sus fortunas, sino en muchas ocasiones la razón. Hablamos con ellos. Sentía la presión de no decir, oye, tienen como mezclado trabajando. Durante cinco meses, Fernando Díaz estuvo prisionero de la cienciología. Tú trabajas por la humanidad y te dicen, no, entonces te conviertes en un automata. Es venezolano y a través de su mamá conoció de la secta. Comenzó asistiendo a la sede de la organización en el Estado venezolano de Valencia. Pero pocos meses después, sus líderes le dijeron que era el elegido y que debía viajar a México para alcanzar un estado mayor de limpieza espiritual. Crear prácticamente personas nuevas, completamente limpias de maldad. Tú vienes arrastrando de tus vidas pasadas con tus carmas. El lugar al que llegaría para convertirse en todo un clear, como llaman a quienes se liberan de las larvas alienígenas causantes de traumas y dolores físicos, era este. Scientology México. La sede principal de los cienciólogos en México. Se ofrecen estadía, transporte, recepción, estudios. Le dicen, vas a tener una mejor calidad de vida. Un lujoso edificio en el corazón del DF, en el que los elegidos tienen un solo propósito. Crear una nueva civilización en el planeta. Salvar a las personas durante cuatro billones de años. Y el compromiso debía quedar por escrito. Casi, casi que como si estuviese firmando el contrato con el diablo. Su infierno empezó a las horas de haber llegado. Según Fernando, era obligado a trabajar hasta 14 horas diarias, sin descanso y sin poder salir. Pues los organizadores les quitan sus papeles. Hacíamos ejercicios antes de llamar a la familia para evadirle respuestas que de pronto no podíamos decirle. Y la persona al lado, supervisándome, se sentía yo presión. Yo salía llorando. Su mamá también fue reclutada, pero nunca pudieron estar juntos porque, según Fernando, hombres y mujeres son separados. Estás entre que tu familia es la Organización del Mar. Finalmente, Fernando y su mamá escaparon de los cienciólogos que los tenían presos. Él lleva un año deambulando por México, sin papeles. ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la Red Internacional de Víctimas de Sectas, le están brindando ayuda. Hoy su mensaje es claro. Que las personas no sean víctimas de la cienciología, para que las personas no sean víctimas de una trata de personas. Gracias.